Un alegre carnaval que recorrió las principales calles del departamento de Chinandega, así dio inicio el Festival Nacional Sabores Navideños. Un concurso en el que celebramos la gastronomía típica navideña, donde promovemos el rescate de nuestras comidas, ¿verdad? Y también esa transmisión de generación en generación de estos platillos que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. El occidente de Nicaragua se vistió de gala, degustando la cuchara de cada departamento del país, con buen sabor, olor y textura. Esta gallinita india rellena en esta época navideña, siempre no debe fallar en nuestros hogares, aunque seamos pobres, pero siempre nos deleitamos con esa gallinita rellena. En este festival se realizó entrega de reconocimientos a 18 protagonistas, asimismo el jurado calificador degustó y seleccionó a los tres mejores platillos. Los parámetros son sabor, textura, color, creatividad, pero también tradición, porque he probado platos que han sido muy creativos, pero también he probado platos como los que cocinaba mi abuelita, entonces es bonito encontrar ese paso generacional. El primer lugar lo obtuvo la señora María Isadora Ordóñez, del departamento de Nueva Segovia, con una exquisita gallina rellena asada. Estoy allí con un proyecto en la casa que estoy queriendo arreglarla, entonces me va a servir de mucho para eso. Una gran bendición y le agradezco al gobierno porque nos hace participar en estos eventos. Para Crónica TN8, Ixchel Espinosa.